El miedo sin saber me fui a buscar y conocer los cuadros más allá. El aire era igual, el aire era igual. Se me ocurrió decirle a un tipo, chao. Yo casi digo no, pero afloqué y correr y sentir y volar, descubrir y volar, y volar, a descubrir qué pasa en la ciudad. Yo quiero volar y volar y saber cómo es la gente más allá de allá. Es fácil, como una mañana del sol. Tranquilo, tranquilo, como una mañana. Y grita, 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 mil ventas más fuertes que el sol. Calienta. Abre el coro paupina. Entonces, tranquilo. Más y tranquilo. Para la gana es muy larga. Tranquilo. Más y tranquilo. Más y tranquilo. ¿Qué te pasa, señor? ¿Es así, queridos amigos, cómo el doble llegando a su fin? No. Más y tranquilo. Tenemos 152 bebas de vis. Tranquilo. Más y tranquilo. Más y tranquilo. Tranquilo Tranquilo